Mi nombre es Rosalía de Castro. Nací el 24 de febrero de 1837 en Santiago de Compostela y fallecí el 15 de julio de 1885 a mis 48 años debido a un doloroso cáncer de útero. Mi padre fue un sacerdote conocido como José Martínez Biojo y mi madre, María Teresa de la Cruz Castro, fue una hidalga con escasos recursos económicos. Me fui a vivir a Madrid, donde escribí mi primer libro La Flor. Tuve seis hijos y conocí a mi marido Manuel. Durante mi vida escribí el libro Los Cantares Gallegos, que son conocidos como la primera gran obra de la literatura gallega contemporánea. Además, soy considerada, junto con Gustavo Adolfo Béquer, como la precursora de la poesía moderna española. El prólogo de La Hija del Mar, uno de mis libros más íntimos, supone todo un alegato de empoderamiento femenino y reivindicación. En él explico por qué todavía no les permitido a las mujeres escribir lo que sienten y lo que saben. Además, soy conocida como una de las pioneras del feminismo tanto en España como en Portugal. Y una de mis frases más conocidas es, venid ahora vosotras, hijas del libre pensamiento que lucháis por romper unas cadenas que solo desatan la muerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!